Una de las tiendas que no puede faltar en vuestro itinerario de compras Londinense es Olsé. Se caracteriza por estar decorada con máquinas de coser antiguas. Además, todas sus prendas están muy bien elaboradas, tienen pequeños detalles en las opciones especiales y únicas y son de alta calidad. Sé que no son cupcakes, sé que no es dulce tradicional inglés, sé que no es lo que se había prometido, pero señoras y señores, precisamente aquí está M&M's World. Ahí justo detrás mío, ¿lo veis? Es la tienda de M&M's más grande del mundo, ¿vale? De todas las que hay. Esta es mi parte favorita de toda la tienda. Como podéis ver, son miles de dispensadores de todos los colores, tipos posibles. Es la tienda de caramelos más grande del mundo, hay que verlo sí o sí. Estamos en el mercado de Covent Garden, me encanta este lugar porque siempre encuentro tiendas muy originales con accesorios muy especiales. Además, es perfecto para hacer una pausa, tomar un café, un café, entre toda la ruta de shopping. Esto es lo que más me gusta de Covent Garden, que está lleno de puestos originales con joyas muy chulas, con complementos muy especiales y muy diferentes a los que no solemos encontrar en las tiendas, son más únicos, más especiales, muchas veces hechos a mano. También en la Estro Square podéis encontrar un montón de tiendas de tickets para los musicales a precio rebajado, pues con los que sobran de la sesión que hay en el día, etc. Y la verdad que merece la pena, podéis encontrar buenas gangas y un musical en Londres es guay. Si queremos variedad de estudios para todos los gustos y para todos los consellos, una visita obligada es marcarlos vencer. Pensabais que me iba a ir de Londres sin enseñaros la habitación como os prometí, ¿eh? Pues también acordado.